Novena a San Cayetano de Tien, noveno día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días, onipotente y sepiterno Dios, que hiciste que San Cayetano, confiando en vuestra providencia, despreciara las cosas de la tierra y se viera enriquecido con abundantes bienes celestiales. Concedernos que los que imploramos los efectos de vuestra admirable providencia, seamos socorridos en nuestras necesidades por su intercesión. Os lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noveno día, glorioso protector mío, San Cayetano, cuya perfecta castidad mereció que la Virgen Madre depositara en vuestros brazos a su Divino Hijo y que vuestro cuerpo exhalara cierto aroma celestial. Alcanzarnos, que no manchemos nuestro corazón con el pecado impuro y que guardamos nuestra castidad con la mortificación cristiana. Amén. Oraciones finales Para alcanzar esta gracia en las demás que deseamos obtener por intercesión de San Cayetano, rezaremos tres Padres Nuestros a la Santísima Trinidad. Después, se dirá la oración final compuesta por San Cayetano. En honor a la Santísima Trinidad, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración compuesta por San Cayetano Mirad, oh Señor y Padre Santo, desde vuestro santuario y lugar exceso, donde habitáis en el cielo, y fijad vuestra mirada en esta hostia santa, que os ofrece nuestro gran pontífice, vuestro Hijo Santísimo y Señor nuestro Jesús, por los pecados de sus hermanos, y perdonadnos nuestras muchas culpas. He aquí la voz de la sangre de nuestro hermano Jesús, que clame a vos desde la cruz. Escuchad, oh Señor, aplacaos, atended y enviad vuestro socorro. No lo retardéis, Dios mío, por vuestra gran bondad, ya que vuestro nombre ha sido invocado sobre nosotros, sobre esta ciudad y sobre todo este pueblo, y obrad con nosotros según vuestra misericordia. Oh Dios, protector de los que en vos confían, sin cuyo poder y gracia nada existe de bueno y santo, derramad copiosamente sobre nosotros vuestra misericordia, para que ejemplo de San Cayetano usemos de tal modo de los bienes temporales, que no perdamos los eternos de la gloria. Os lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias.